Vale, va Vos controlas el cuello Empezamos el start Vamos a controlas ahora Tranquilo Vos ya sabes el tiempo No vale ¿Te gusta esa piernita? Buena posición y buena base De a poquito empezas a pisar con tu pierna derecha Su cola, de a poquito lo vas sacando Hace un poquito más de base con la izquierda Eso Lucho Epa De a poquito saca El antebrazo Saca esa pierna Está para salir Está para salir Pero bajá y planchá un poquito más la cadera Dale Eso, el pecho Inflálo Está para salir Luchito va Esa pierna está para salir Cuando sientes que la rodilla sale Saca la Saca Lucho Está para sacarla Sigue respirando Dale Siempre fuerte Precavido No le debole ese brazo Esgrímalo acá Esgrímalo pero dentro Vamos Vamos Dejo todo Bajo un poquito más Cancha un poquito más la cadera Saca lo de la jaula 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 A tu derecha Así podés trabajar mucho mejor Saca lo de la jaula Dale Ahí está Ahí va Ahí va Ahora empezá a trabajar vos Perfecto Sigue pelear Sigue pelear No hace nada No hace nada No hace nada A ver si la guardia Ahí Sigue chicos Dale Dos minutos Queda Dos minutitos Empezamos a accionar un poco Dale Dale Lu Tratá de sacar ese pierna de derecha Mira Saca la sacala Pero más pegadita Eso Y ahora Ahora empieza con la rodilla Subí con la rodilla Sigue tus manos en las axilas Ahí no va a hacer fuerza Pero por arriba Sabe dónde va la rodilla Y sabe dónde tenés que hacer la presión Está abriendo Tranquilo Tranquilo No va a pasar No va a pasar No va a pasar No va a pasar Acción Vamos Sigo Lucho Él tampoco está accionando Lucho Te quedo un minuto Juega con el brazo Por favor Tuvo No va a pasar Hacen No va a pasar Empresion Ruminata Pará Usted si guarda la rodilla apuntala a tu pecho y sacalo ultimo 10 un minuto de alcanso no lucho no lucho no lucho dale que te acaso lo pasas sacale cadera luchito con tus manos en su cadera dale 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 que va lucho metelo en la guardia rota tranquilo tranquilo eh saca la cola por tu izquierda Luchito, saca la cuerda por tu izquierda Ok La cuerda por tu izquierda Luchito 40 segundos se quedan dale 40 segundos eh Dale Luh Ahora que lo tenés, lo tenés Cuidado con el cone, dale Cuidado, dale Cero Luchito Cuidado, cuidado, cuidado Dale, dale Dale, dale Dale, dale Que bom Que bom Que bom ¡Suscríbete al canal!